Las ruedas de ambulancia giran y giran, giran y giran, giran y giran. Las ruedas de ambulancia giran y giran por toda la ciudad. Oye, Duy, ¿qué haces? Estoy conduciendo una ambulancia por todos lados, por si alguien me necesita. Suena divertido, ¿puedes contigo? ¿Puedes ser la enfermera? ¡Claro! La gente en la ambulancia ayuda y ayuda, ayuda y ayuda, ayuda y ayuda. La gente en la ambulancia ayuda y ayuda, todos los días. ¿Esto qué hace? La sirena en la ambulancia hace hui hui, hui hui, hui hui. La sirena en la ambulancia hace hui hui, para ayudar. ¡Mira, Duy! ¿Allá? ¿Dónde? ¡Alguien necesita nuestra ayuda! Las luces de ambulancia hacen bling, 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 bling. Las luces de ambulancia hacen bling, 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 para ayudar. No te preocupes, tu asito Teddy estará bien. ¡Es una emergencia! ¡Por favor, manden a un doctor, ¡deprisa! El claxon de ambulancia hace pip, 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 pip. El claxon de ambulancia hace pip, 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 para ayudar. Las ruedas de ambulancia giran y giran, giran y giran, giran y giran, giran y giran. Las ruedas de ambulancia giran y giran por toda la ciudad. ¡Ja, ja, ja! Me duele mucho, uu, 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 uu. Me lastimé la rodilla, ¡auch! Con agua te enjuago, agua, agua. ¿Por qué usas agua? Para limpiar. Ahora una banda, banda, banda. Beso en la frente, ¿eso te ayudó? Sí, mami, estoy mejor. ¡Gracias! Me duele mucho, uu, 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 uu. Me lastimé, no se siente bien. Hielo usaremos, hielo, hielo. ¿Por qué usar hielo? Así no se hinchará. Ahora una banda, banda, banda. Te beso en la frente, ¿eso te ayudó? Sí, papá, estoy mejor. ¡Gracias! Me corté el dedo, el dedo, el dedo. Lastimada ella está, sangre, uu. Lo envolveremos con una toalla. Presiona bien por un minuto o dos. Ahora una banda, banda, banda. Beso en la frente, ¿eso te ayudó? Estoy mejor. ¡Gracias, mamá! A revisarlos, bubu, bubu. Ahora no lloran, ¿cómo están? Bien nos sentimos, mucho mejor. Gracias, papitos, por ayudarnos. La, 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 la. Estaba diez en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba siete en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban seis en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban cinco en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban cuatro en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban tres en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban dos en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban dos en la cama y el más pequeño dijo a moverse Estaban dos en la cama y el más pequeño dijo a moverse ¿Qué es así? A tiempo a cenar Mami, dime que sí Quiero decir sí, pero un desastre hay aquí Mami, por favor No Tienes que limpiar este desastre antes Está bien, lo haré Mami, podemos ir al patio Es tan soleado hoy En los columpios y el arenero, mami dime que sí Digo que no, solos no irán Mamá, por favor No Iremos todos juntos al patio de juegos Y a salvo estarán ¡Sí! ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami, podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos, hicimos tarea Mami, dinos que sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! ¿Estás durmiendo, hermano John? Estás durmiendo, estás durmiendo Hermano John, hermano John Las campanas suenan, las campanas suenan Ring, ring, ring Ring, ring, ring Estás durmiendo, estás durmiendo Hermano John, hermano John Las campanas suenan y el gallo canta Ring, ring, canta Ring, ring, canta Ring, ring, ring Ring, ring, ring Ring, ring, ring 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 Little Little Dumpling y Joyón Con pantalones sucios se acostó Se quitó un zapato y el otro no Little Little Dumpling y Joyón Little Little Dumpling y Joyón Con pantalones sucios se acostó Se quitó un zapato y el otro no Little Little Dumpling y Joyón Little Little Dumpling y Joyón Little Little Dumpling y Joyón Little Little Dumpling y Joyón